Tenemos que abrir esta ronda de titulares internacionales con Ucrania y Rusia de mar esta mañana de aquí de Europa, recuerden que yo ya tengo avanzado mediodía, pues las autoridades ucranianas reportaron de mar que desde anoche Rusia pues ha llevado a cabo varios ataques contra población civil en diferentes ciudades de Ucrania. Miren, unos 120 misiles rusos, misiles de crucero rusos han caído hoy en territorio ucraniano, bueno desde esta madrugada y durante toda la mañana del día de hoy. Dice Demar, esto lo difundió a través de su red social, a su cuenta de Telegram, de la red social Telegram y también a través de los medios internacionales, la información fue dada entonces por el alto mando militar ucraniano. 120 misiles de crucero rusos han caído en territorio ucraniano, dicen que están atacando, dicen las autoridades ucranianas que están lanzando estos misiles crucero desde aviones y barcos que están colocados o están en lugares estratégicos para poder atacar a todo el territorio. No solamente esta vez a infraestructura eléctrica, sino también a infraestructura civil, están atacando a los civiles, pues de alguna manera esto lo había advertido el presidente Zelensky la semana pasada, se temía que Rusia entonces lanzara un gran ataque contra Ucrania antes de que finalizara el año, posiblemente sea este, pero estaremos entonces pendientes de lo que suceda. Demar, nos vamos también a Afganistán, la Organización de las Naciones Unidas suspendió varios proyectos urgentes que estaba llevando a cabo de ayuda humanitaria en Afganistán después de que el gobierno talibán suspendiera o prohibiera a las mujeres afganas volver a la universidad, recibir clases en la universidad. Algunos programas urgentes que fueron suspendidos tienen que ver, por ejemplo, con la ACNUR, que es la de la Agencia para Refugiados, también la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación, bueno varios, la UNICEF, varios proyectos que se estaban llevando a cabo por diferentes agencias de las Naciones Unidas fueron suspendidos en Afganistán como respuesta a la prohibición de los talibanes de que las mujeres no vuelvan a la universidad. Sigue la alerta en todo el mundo por el aumento de casos de contagio de COVID-19 en China. Hablábamos ayer de que el gobierno de los Estados Unidos estaba contemplando la posibilidad de poner restricciones para los ciudadanos chinos que deseen salir al exterior o que deseen viajar a los Estados Unidos. A propósito, recuerden que a finales de enero, principios de febrero, en China siempre se celebra el inicio del Año Nuevo, el Año Nuevo Lunar, como ellos lo llaman, y normalmente los ciudadanos chinos salen a reencontrarse con sus familias que están en el exterior. Pues bien, ya ha confirmado Estados Unidos que entonces pondrá restricciones para los ciudadanos chinos que lleguen a su territorio, esto incluye la realización de pruebas de COVID-19, es decir, los ciudadanos chinos que quieran ingresar al territorio estadounidense deben presentar pruebas negativas de COVID-19. También lo ha hecho Italia, Japón, la India y Malasia, y en Francia, además, el presidente Emmanuel Macron también está contemplando la posibilidad, entonces, tomar algunas medidas para esto, obviamente, para de alguna manera proteger a su población en Francia, y, bueno, poder tener un control de las nuevas variantes que puedan llegar de China a través de sus ciudadanos, pues el país, desde que quitó las restricciones por la política de COVID-0, se está presentando una gran cantidad de contagios, millones de personas se están contagiando de COVID-19 en China. La Unión Europea, lo que queda de esta semana y posiblemente en la próxima, también tendrá una reunión de mar al respecto, esto es la Comisión Europea, para poder establecer si entonces también en Espacio Schengen, pues deciden poner restricciones para los ciudadanos chinos que salgan del país a propósito de las fiestas de Año Nuevo. Caída de Twitter ayer, yo no sé de más si a usted le funcionó esta red social, pero otra vez problemas tiene Elon Musk con su nueva adquisición, Twitter, por lo menos unas 10.000 personas reportaron ayer solo en Estados Unidos que hubo problemas o hubo caída en la red social Twitter, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo, parece que ya el servicio está restablecido, pero ayer la etiqueta o el hashtag en inglés Twitter down o Twitter caído fue tendencia en las redes sociales debido al mal funcionamiento de la red social. En Camboya, de mar, un incendio se registró en un hotel y casino que se llama Diamond City, 10 personas murieron en la ciudad de Poipet, en Camboya, pues fueron trasladados a diferentes hospitales, 30 personas quedaron heridas, las autoridades están investigando qué pudo provocar este incendio. Esa ciudad, Poipet, queda muy cerca de la frontera de Camboya con Tailandia y en Bolivia hay una fuerte crisis de orden público todavía después de muchísimos meses en la ciudad de Santa Cruz o en la región de Santa Cruz de la Sierra. Ayer de mar, las autoridades se llevaron detenidos o se llevaron detenidos al gobernador de Santa Cruz de la Sierra y además líder opositor al gobierno de Luis Arce, Luis Fernando Camacho. Llegaron a su residencia, lo llevaron detenido y además lo trasladaron al aeropuerto de Viru Viru, así se llama el aeropuerto que funciona para esta ciudad, para Santa Cruz de la Sierra, para trasladarlo a La Paz. Lo que hicieron sus seguidores fue ir hasta el aeropuerto, cerrar las vías de acceso, colocarse en la mitad de la pista de aterrizaje, por lo que varias aerolíneas tuvieron que suspender sus operaciones en este aeropuerto ayer para evitar que el gobernador Luis Fernando Camacho entonces fuera trasladado. Sin embargo, pues no funcionó. A través de un helicóptero por medio de un helicóptero que estaba al borde de la pista de aterrizaje, pues lograron las autoridades trasladar al gobernador de Santa Cruz de la Sierra a La Paz, donde, bueno, será detenido. Esto ha provocado más enfrentamientos con la fuerza pública, bueno, es una situación a la que le hemos hecho seguimiento. Estuvimos también conversando hace varias semanas con uno de los congresistas ecuatorianos de esa región y, bueno, estaremos atentos a todo lo que suceda, pero fuerte crisis en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Hola a todos, soy Germán Terch, soy el presidente del Grupo de Acción Política Iberoamericana dentro del Grupo ECR, en el Parlamento Europeo. Hemos sabido, acabamos de saber, que ha sido detenido de una forma violenta, sin que mediara incidente alguno, el líder de la oposición, al régimen de Luis Arce en Bolivia, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Queremos que quede muy claro que estamos siguiendo los acontecimientos de una forma puntual, directa y muy, muy estrechamente, y que hacemos responsable al presidente Luis Arce y a todo el aparato político y del Estado del más de la suerte y de la vida de Luis Fernando Camacho. Estamos viendo una deriva dictatorial y de brutalidad en las acciones políticas del régimen del presidente Arce, que tuvo la gran oportunidad de reconducir el país después de la transición que hizo Yanín Áñez, con apoyo de la Unión Europea y de la OEA. No ha sido así, ha encarcelado a Yanín Áñez de una forma injusta y ahora está persiguiendo a Luis Fernando Camacho, al cual prácticamente se ha secuestrado sin ningún tipo de explicación. Como digo, hacemos responsable al presidente Luis Arce de todo lo que pase en estos momentos y en el futuro, con el líder, con el gobernador Luis Fernando Camacho. ¡Gracias!